¿Listo? ¿Listo? 5, 4, 3, 2 Mariel Rosario Gutiérrez con nosotros para Mariela TV y también para Revista Mariela Mi querida nena, que gusto que me des esta entrevista que para mi es tan pero tan importante Para mi es un gusto que tu estés aquí en mi casa y bueno pues feliz de poder compartir La nena siempre educadita La nena siempre educadita Y esa espera de que estoy bien pero no salgo, si me explico Estoy bien pero no salgo, estoy bien pero no salgo Y te ponías en todas las posiciones Así se sale, así no salgo Claro, claro Lo que se chocó con lo que yo supuestamente había tenido organizado Porque si trato como que de ser muy organizada Organizada en tu vida Y ya me doy cuenta que no debo ser Es que tu eres controladora nena Si puede ser Exactamente y muchas veces también me toca así como que usar La artimaña de la mujer La artimaña de la mujer Para poder convencerlo al otro Claro, claro Solo los dos, entonces siempre me gusta como consentirlo O sea hay un partido de fútbol Clasificatoria o eliminatoria del mundial Entonces que paso, le dices un piqueito Porque eso siempre yo le hacía Yo sabía que había partido de fútbol de eliminatoria Entonces yo dejé su piqueito Porque ese día era día de júbilo para él Ecuador siempre primero Primero en nuestro corazón No te lo tomes a mal Pero quiero saber cómo es la vida sexual de una persona ¿Qué? 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 Escúchame Oye, eso no me gusta que me pregunte Tenía permiso, permiso Ojo, ya tenía 18 años O sea, ibas a la discoteca Claro, tenía 18 años Tenía permiso para ir a tu programa Porque tuvieras esas preguntas capciosas A la bebé, a la bebé, a la bebé Tú tienes a Sebastián y yo tengo a Nicolás Los dos son Andrés por segundo nombre ¿Por qué el papá dijo? Porque Andrés es como el arroz Va con todo Andrés, Jaime Andrés, José Andrés, Sebastián Andrés Eso es como María, ¿no? Sí, es verdad Leopoldo Andrés, Carla Andrés O sea, qué manera El Andrés es como el arroz La verdad es que me encanta Siempre has estado en mis grandes ocasiones Yo soy como Grandubal En mis felices y grandes ocasiones Eso es como Grandubal Es verdad Exacto Sí, porque en la revista Pudimos compartir los momentos del matrimonio La hora loca El bailoteo Te acuerdas La parte de la ceremonia Todo serio Y ahora la llegada de mis príncipes a mis milas Sí Yo les canto, Mariela Aunque cada uno dice que cante feo Pero yo les canto Tú cuentas horrible, claro Tú eres peor que yo Eso es bueno No 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 ¡Gracias!